Tinta Dorada Quisiste acabar con mi vida Y aunque destrozaste mi alma aún sigo con vida Te burlaste y te reviste en mi cara Y como un niño yo creí en tus palabras Hipócrita Nadie más te va a amar como yo en la vida Pagarás por lo que tú me hiciste un día Y humillada te veré Hipócrita Nadie más te va a amar como yo en la vida Pagarás por lo que tú me hiciste un día Y humillada te veré Suplicándome perdón Pero tarde ya será Porque tú No vales la pena Yo sé que tú mi amor No vales la pena Porque tú nunca me quisiste Hipócrita 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 Quisiste acabar con mi vida Y aunque destrozaste mi alma aún sigo con vida Te burlaste y te reíste en mi cara Y como un niño yo creí en tus palabras Hipócrita Nadie más te va a amar como yo en la vida Pagarás por lo que tú me hiciste un día Si humillada te veré Hipócrita Nadie más te va a amar como yo en la vida Pagarás por lo que tú me hiciste un día Si humillada te veré Suplicándome perdón Pero tarde ya será Porque tú no vales la pena Hipócrita Hipócrita Nadie más te va a amar como yo en la vida Pagarás por lo que tú me hiciste un día Si humillada te veré Hipócrita Nadie más te va a amar como yo en la vida Pagarás por lo que tú me hiciste un día Si humillada te veré Suplicándome perdón Pero tarde ya será Porque tú no vales la pena H.C. Estudio H.C. Estudio Gracias por ver el video.